El conjuro. En 1971 Roger y Caroline Perron son un matrimonio que se trasladaba con sus cinco hijos, Cristina, Andrea, Nancy, Cindy y April, a una granja en Hartsville, Rhode Island. El primer día como propietarios resulta ser idílico a excepción del extraño comportamiento de su perra Sadi, la cual se niega a entrar a la casa y empieza a ladrar. Por otro lado, una de las hijas rompe sin creer un tablón de la pared y descubren un sótano con artefactos viejos. April encuentra una caja musical extraña en las raíces de un árbol. Por la noche, mientras Roger está en su estudio, escucha unos ruidos extraños, lo que le lleva a darse cuenta de que su hija Cindy experimenta una especie de sonambulismo por todas las noches. A la mañana siguiente empiezan a suceder cosas extrañas. Caroline se levanta con moratones en brazos y piernas y Sadi aparece muerta en el patio trasero. Al cabo de los próximos días, los fenómenos empiezan a manifestarse con más fuerza, como por ejemplo, todos los rolojes se paran a las 3 y 7 de la mañana y Caroline se queda encerrada sin posibilidad de salir. Allí escucha la voz de un niño, que preguntando si pueden jugar a las palmadas, grita horrorizada, pero nadie la oye gritar, ya que su marido se había marchado a Florida. Justo en ese momento, Andrea ve como Cindy parece sufrir de nuevo sonambulismo, hasta que se percata de que encima del armario hay un espíritu que la agrede. Después de todo esto, Roger llega rápido y saca del sótano a Caroline y ve a sus hijas llenas de miedo. Tras los sucesos sufridos, Caroline consigue contactar con Ed y Lorraine Warren, que son dos parapsicólogos a quien le pide ayuda con la fuerza y la de su familia. Tras aceptar encantados, inician una investigación para recabar pruebas de que la casa puede estar poseída, en caso de que fuera necesario un exorcismo previo a autorización de la iglesia. Mientras investigan sobre el pasado de la propiedad, la pareja descubre que tiempo atrás la casa perteneció a Bathsheba Sherman, una mujer acusada por brujería durante el siglo XVIII y que ofreció al diablo su hijo como sacrificio, antes de ahorcarse tras maldecir a todo aquel que entrase en su propiedad, la cual tenía una extensión de 200 acres, hasta que el terreno fue dividido en pequeñas parcelas, en las que también se produjeron sucesos como asesinatos y suicidios. Una vez regresan a la granja, los Warren traen a su equipo con sus artefactos para continuar con las pruebas. Cindy vuelve a caminar dormida y descubre un acceso secreto tras el armario de la habitación de Andrea al cual accede Lorraine, quien acaba cayendo por un hueco al sótano donde se encuentra de frente con el espíritu de una mujer que parece ser Bathsheba. Lorraine descubre que la bruja quiere poseer a Caroline, por otro lado Nancy es atacada por una fuerza invisible que la tira y arrastra con violencia del cabello. Finalmente los perrón deciden marcharse a un motel mientras los Warren acaban con la investigación y les lleva las pruebas a los miembros de la iglesia, con la esperanza de que den visto bueno para realizar un exorcismo en la propiedad. Sin embargo, los párracos les comentan que antes de hacer nada deben recibir órdenes del Vaticano. No obstante, los problemas siguen, esta vez con los parapsicólogos. Puesto que el espíritu de Bathsheba pretende atacar a la hija de los Warren, Judy, a través de Annabelle, una muñeca que fue vista al principio de la película, aunque Ed y Lorraine llegan a tiempo para salvarla antes de que reciba algún daño. Mientras Caroline, tras ser poseída por Bathsheba, lleva a Christine y April a la casa con la intención de hacer una ofrenda de sacrificio. Ed y Lorraine encuentran a Caroline en el sótano tratando de apuñalar a April. Después de atar a Caroline en una silla, Ed decide realizar un exorcismo a Caroline, pero se da cuenta de que no hay tiempo suficiente para esperar a que llegue un sacerdote. Ed decide realizar el exorcismo por sí mismo, y en el proceso es atacado por Bathsheba. Aunque Caroline escapa e intenta matar a April, Lorraine puede distraer a Caroline de matar a su hija, recordándole un recuerdo especial que compartió con su familia, lo que le permitió a Ed completar el exorcismo, salvando a Caroline y April, levantando la maldición de Bathsheba para siempre. Al regresar a casa, Lorraine le dice a Ed que lo habían dejado un mensaje, que habían obtenido la aprobación de la iglesia católica para realizar el exorcismo. También tiene otro caso por investigar en Lord Island antes de irse. Ed agrega una caja de música de la casa de los Perrón a una colección de artículos que él y Lorraine han guardado de casos anteriores. Al salir, inexplicablemente se abre y se escucha una música. Y así era la historia de la familia Perrón de The Conjuring 1, como también en vídeos anteriores he profundizado la de Expediente Warren 2, la llamada del conjuro, el poltergeist real de Enfield, el caso Enfield de Inglaterra, que también la puse al canal. Y también en los próximos vídeos vamos a hablar un poco también sobre El Diablo me obligó a hacerlo, entre otras, como Annabelle Creation, dice que también la iba a traer, la de Maurice, que supuestamente era un hombre que estaba poseído por un demonio. Y como sabemos, Ed Warren realiza ese exorcismo a Maurice, el franco-canadiense, y Lorraine, que como sabemos Lorraine se siente mal, como se cuenta en algunas partes de la película, en un audiovisual donde le enseñan Ed y Lorraine a unos seminaristas. Están en un seminario y le enseñan a estas personas, como sabemos en el caso del conjuro 1, cuando Caroline, la de los Perrón, que luego es poseída por Bathsheba, un demonio terrible, en una casa de North Island, pues justo en ese momento le explican qué es lo que sucedió cuando intentaron sacar a ese demonio de ese hombre que estaba poseído. Y supuestamente Lorraine luego se sintió mal, como se puede ver en la película, en la escena esa de Maurice, el franco-canadiense. Y por eso Ed tenía miedo que Lorraine pasara por otro sufrimiento como ese, que en la película aparece. Y para los próximos vídeos narraremos sobre Ronald de Feo, un hombre que estaba poseído por un demonio y asesinó brutalmente a balazos, con una escopeta, asesinó a toda su familia. Mató a todos. Pero eso se dan en los siguientes capítulos, que también podremos hablar sobre él. Y bueno, ya tenemos otro artefacto de los Warren, ya en el museo. Primero tuvieron también a Annabelle, también consiguieron muchos objetos embrujados que tienen en el museo. Los Warren, de todos los casos que hizo Ed y Lorraine. También a Annabelle, también cogieron objetos embrujados, ahora una caja de música de la familia Los Perrón, que la tenían allí, supuestamente en un sótano. Y por eso Lorraine y Ed decían que esos objetos estaban embrujados y tenían que estar bajo protección en su museo. El museo de los Warren, en Monroe, conético. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo, no sé si subir primero el caso de Maurice, el franco canadiense, o si no subir el caso real de la siguiente que es Annabelle la creación, la creación de la muñeca, de como una niña de siete años, tiene esta muñeca, Rady D'Arne, conocida como Annabelle. Cuando hay un trágico accidente y muere la hija, y se cuenta que el padre de la hija, el señor Mullins, pues hace una muñeca de Annabelle, llamada Annabelle. Y le invita a la muñeca de Annabelle. A ese monio a su casa. Pero eso lo contaremos en los próximos vídeos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado y nos veremos en el siguiente vídeo, que supuestamente subiré la de Amityville, de Ronald de Feo. Annabelle la creación, la creación de la malvada muñeca diabólica. O si no, o si no, también el caso de Maurice. No sé todavía. Así que un saludo para todos y que pase un buen día. Chao. Chao.